Muy buenas noches, les damos la bienvenida al resumen de este Dakar 2023, etapa número 9, después del día de descanso y con una nueva victoria de Luciano Benavides en motos. En menos de tres días se adjudica la etapa 6 y ahora la 9, el piloto oficial Usbarna, le damos la bienvenida al gran Chilo desde Colombia, uno de los Dakarianos que ha entregado este continente y que por supuesto disfrutamos de estar conectados con todos los fanáticos de Latinoamérica. Como les decíamos en esta etapa, que unió Jairat con Jai Bach después del día de descanso y que fue catalogada por el propio ganador de la etapa, Luciano Benavides, como la más peligrosa de este Dakar hasta este momento. Un Dakar que plantea una segunda semana de etapas más cortas, pero ya sabemos que cuando se achican las etapas se aumenta la exigencia, aunque no es parámetro porque ustedes vieron la semana pasada tuvimos larguísimas etapas de más de 400 kilómetros con una dureza de principio a fin. Se siguen conectando fanáticos de todas partes, Lucho Villón, feliz año para vos en Santiago del Estero, en la República Argentina. También ahí le damos la bienvenida a Alex Zabaidini en la Pampa, a Sofía desde Venezuela, Pincho Dakar desde la República de la Boca, a Rodrigo Alueque. Ella debe estar con todos los detalles de lo que va a ser el Supercross Champs Series en Pinamar a partir del 21 de enero, campeonato latinoamericano de la especialidad. Ya vamos a estar haciendo un informe con todos los pilotos que se van a estar sumando, pero por supuesto estará quien fuese el campeón el año pasado, Machito Martín, representando a Osbarna. Osbarna que sigue de fiesta porque hoy han ganado la etapa con Luciano Benavides, como les decíamos, y también Skyler Hobies retiene la punta de la carrera en una competencia complicadísima, como les decíamos, la más peligrosa hasta ahora, según el propio Luciano Benavides, fue segundo el canguro, el zorro. Yo más que el canguro le diría el zorro a Toby Price, que viene ahí calladito, minuto 02, el piloto oficial de KTM, fue para quedarse con la segunda colocación. Skyler Hobies, que pudo salvarse de los trucos de navegación, kilómetro 123, marcan todos que ahí fue la primera trampa que puso la organización. Cuando decimos trampa es en la búsqueda de un waypoint, los trucos de navegación que son tan importantes. Esto hizo que justamente, fíjense, Benavides, Price y Skyler Hobies, que antes del día de descanso habían estado del 15 para atrás, hoy pudiesen compensar, justamente viniendo y encontrando las huellas correctas a la hora de definir, más el chequeo que nos comentaba, por ejemplo, Luciano, en el reportaje que le hicimos en el día de ayer, estar concentrado en el kilómetro a kilómetro, esto lo aprovecharon ellos tres para ganar la etapa. Fueron beneficiados algunos pilotos que venían desde atrás de Rally 2, cuarto fue Toya Escarreina a 4 minutos 53, muy buena actuación, quinto el francés Dumontier a 6 minutos 10, luego la sexta colocación Cornejo, séptimo Kevin Benavides, que por supuesto tuvo que sobrevivir a esa apertura de ruta en un terreno complicadísimo, muchas dunas también, ustedes van a ver unos esteros que se formaron por las inundaciones, con tramos muy largos llenos de agua que se volvían peligrosos, y por supuesto los pilotos trataban de transitarlo a máxima velocidad, pero había que ir con muchísimo cuidado yendo y leyendo el terreno, ahí se conecta Pipíos Fernández, que le mandamos también un fuerte abrazo en Mendoza, la República Argentina, ya vamos a estar hablando de mendocinos en acción, ya que Francisco Moreno fue segundo en cuatro ciclos, pero vamos a completar esta etapa, séptimo decíamos que estaba Kevin Benavides con la KTM, con quien también estuvimos charlando ayer en el día de su cumpleaños, en pleno festejo, octavo fue Mulek, noveno Michek, décimo Frango Caimi a diez minutos cero siete, décimo cuarto iba a quedar Adrian Van Beveren, que tuvo una caída, se enganchó con Mason Klein, hay dos versiones por supuesto, pero era Klein que venía desde atrás y aparentemente se llevó puesto al francés, si entran a nuestra página de internet www.fueluniverse.tv, está el diálogo que tuvimos con Adrian Van Beveren ayer y que nos contaba cuán ajustada está esta carrera desde su punto de vista y por supuesto desde los resultados que quedan plasmados en los relojes, así que esta caída Klein venía sin roadbook, todavía no se logró, yo no logré entender si había perdido el rollo del roadbook o en la caída que tuvo rompió el roadbook y venía siguiendo en este caso a Daniel Sanders y a Adrian Van Beveren, así fue como se dio este incidente de la caída, que retrasó por supuesto a los dos, Klein cayó unos cuantos puestos en la general y va a ser 18 quintanillas en la etapa, Klein 22 con este problema del roadbook que decíamos, 25 dieguitos llanos con la Rieju, mientras tanto luego 26 Dani Nocilia con quien estuvimos charlando también en el día de descanso, 27 Wagner atrasado, 28 Granch, todos con problemas en ese kilómetro, 123, muy bien, y pasando y pasando y manteniendo su gran performance, Stefano Caimi, puesto número 30 en la etapa, 39 para el Pato Cabrera con la Rieju representando a Chile, 48, atención Venezuela, Nicolás Cardona, 52, Tommy de Gabardo, el hijo del gran Carlongo, representando a Chile, puesto 90 hasta en los días complicados, Franco Pico. Mañana se va a entrar a la famosa zona de Enti Quarter, así que veremos muchísima más acción en punta y empezaremos a ver yo creo quién es el primero que se juega a descontar, igual ya vamos ahora con la general, antes les hago un repaso rápido de cuatro ciclos, donde el ganador de la etapa fue Cancius, segundo Francisco Moreno, por eso decíamos atento, Mendoza a 4 minutos 23, tercero el brasileño Medeiros a 5 minutos 22, cuarto el puntero de la carrera en cuatres, Alexander Giroud a 7 minutos 47, quinto el representante de Lobos a la provincia de Buenos Aires en la Argentina, Manu Andújar a 9 minutos 13, luego fue sexto Copetti, octavo Giovanni Enrico de Chile, décimo Alejandro Fantoni de Argentina y décimo primero Carlitos Bersa también de la Argentina representando a Chaco. En la general sigue mandando Giroud, ahora el nuevo segundo es Moreno a una hora 19.39 segundos, tercero quedó Manu Andújar a una hora 43.03, luego en el cuarto lugar Copetti en el sexto, Enrico, noveno Bersa, décimo Fantoni, esto fue Quads, ahora vamos a redondear lo que es la general de motos, donde se da la diferencia más pequeña de la historia, atención, sigue mandando Skyler Hobbies, que parece aferrado ahora a la punta y no la quiere largar, y fíjense, casi la mínima diferencia, solo 3 segundos, habían terminado a 13 segundos antes del día de descanso, ahora la diferencia de Hobbies con la Uthbarna Oficial, a Toby Price con la KTM Oficial es de solo 3 segundos, tercero Kevin Benavides, que estaba a 13 segundos, ahora se retrasó un poquito, pero igual está en ese radar, 5 minutos 09, y aquí viene el primer corte, importante porque los incidentes que tuvo Van Beveren lo retrasaron al cuarto lugar, pero a 15 minutos 40, recuerden que antes del día de descanso teníamos del primero al octavo en 7 minutos y medio, bueno, ahora tenemos ya al cuarto a 15 minutos 40, pero cualquier cosa puede pasar en este Dakar, ya que veremos mañana el precio que pagan, o si pueden utilizar el bonus, Hobbies, Price y Kevin Benavides, perdón, Hobbies, Luciano, Price y Skyler Hobbies, que son los que van a tener que abrir mañana, había mezclado la etapa con la general, perdón, siguiendo la general dijimos Hobbies, Price y Kevin son los 3 primeros, Van Beveren cuarto, cuarto, quinto, atención Chile, es Pablito Quintanilla con la otra onda oficial a 18 minutos 24, sexto después de estos incidentes del día de hoy, con la caída que involucró a Van Beveren, está el estadounidense Klein con la KTM del VAS a 18 minutos 42, séptimo el ganador, doble ganador de etapa, Luciano Benavides, está séptimo el salteño a 21 minutos 35, octavo es Cornejo, a 22.47 el chileno noveno, el Chucky Sanders a 23.47, Sanders que tiene que terminar de pulir un poquito todo lo que es el kilómetro a kilómetro y el control y no perderse porque la velocidad le sobra, eso lo manifestaba Dani Nocilia que comentaba que justamente nunca había podido seguirlo a Chucky Sanders, al resto de los pilotos siempre en algún momento había tirado, pero cuando le tocó tirar con el australiano se le hizo casi imposible. Décima posición en la general para el español Santolino a 40 minutos 38, así que de esta manera tenemos el top 10 con este salto, como decíamos, importante de la clasificación general, mientras tanto sabemos que se vienen etapas muy pero muy duras, vamos a ver cómo se adaptan, porque hay pilotos que si bien están un poquito lejos, por ejemplo Matías Bognar que está a 44 minutos, o en el caso de Franco Kaimi, que está a 1 hora 22, pero dentro del top 15, ante estos errores, pueden llegar a avanzar y mucho. Entramos yo creo que en la zona de estos trucos donde se va a volver a perder entre 15-20 minutos en cualquier incidente de navegación. Esperemos que puedan acertar nuestros pilotos, todos los representantes de Sudamérica, para seguir peleando por este Dakar 2023 que nos promete acción hasta el último día. De hecho, recuerden, hoy, 9 de enero del 2023, la diferencia más pequeña de la historia entre primero y segundo, Skyler Hobbies y Toby Price, 3 segundos. Tercero, el salteño Kevin Benavides a 5 minutos 09. Nos volvemos a reunir mañana con la emoción del Dakar 2023. Recuerden que si entran a nuestra página de internet www.fueluniverse.tv tendrán toda la información, no solamente del Dakar, sino muchísima información que estamos generando de las pretemporadas, ya sean en Europa, en los Estados Unidos, todo lo que se viene, todo lo que pasó con la primera carrera del campeonato AMA en Anaheim, en California, y muchísima información más. Soy Gato Barberí, como siempre, les agradezco que estén prendidos a este vivo. Les mando un fuerte abrazo a todos, ahí puntualmente al Capitán Carbonero, que no sé si está en Córdoba o en Mendoza, y al resto, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Chao, que la pasen muy bien.